La L, la L, la L Toma Toma El tonto Yo tengo gente Toma Me dicen Yo no me explico, yo le metí un end-night pass Fuera esa kill Ya porque Toma 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 La cabeza La casta dura Dime que no Quedet, lo hicieron, lo hicieron Quedet, lo hicieron Se me cobro la palera pete, dale Toma Toma Miralos aquí Quedet Tres 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 Gracias por ver el video.